Es inevitable mirar los sucesos del pasado con los ojos del presente, en el que estamos situados, sin que esto implique un revisionismo histórico. ¿Es justo observar con ojos de hoy lo que ocurrió hace 30 o más años? La respuesta es más enrevesada de lo que pareciera, y no es categórica. No es posible cambiar los hechos, pero sí la historia de ellos, que después de todo, es la interpretación y perspectiva con que estos se organizan y comprenden para explicar lo que hoy acontece y responder la interrogante clave. ¿Cómo llegamos hasta aquí? Eso está en el post-scriptum de este libro, los años que dejamos atrás, 1988-1990, la transición en deuda, y claro, fue escrita, esta es una investigación que viene realizándose hace varios años ya, y fue escrita después de las movilizaciones y un poquito antes de que este libro se editara por Catalonia, y estamos con dos de sus autores, estamos con Karen Tastenberg. Karen, muy bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Antonella, muchas gracias, muy bien. Bueno, gracias por estar con nosotros, y también estamos con el periodista Manuel Déralo. Manuel, bienvenido. Muchas gracias, Antonella, mucho gusto. Bueno, ellos junto a Sebastián Alánis y Cristian Cuevas fueron los responsables de este libro, que, según leía yo acá, se pensó, ¿cierto?, desde el 2018, en la lógica del aniversario del 5 de octubre, ¿cierto?, y empezaron a desarrollar una larga investigación que incluyó, por supuesto, revisar los libros que ya se habían escrito eso, los reportajes, hacer muchísimas entrevistas, para poder tener la mirada de los protagonistas de esos años, ¿cierto?, especialmente de quienes estuvieron a su cargo hacer esta lógica transicional, esta democracia pactada, ¿cierto?, que llegó con el gobierno de Elwin, pero luego eso adquirió otro ímpetu y otra mirada una vez que empezaron las movilizaciones, ¿cierto?, porque las frases no son 30 pesos, son 30 años, algo que definitivamente marca la mirada que tenemos hoy día respecto a la transición. Entonces, quiero partir preguntándole a Karen respecto a eso mismo, ¿no? Ustedes ya tenían un montón de información avanzada, ¿y qué les pasó a ustedes cuando empezaron a mirar esa información a la luz de estas demandas sociales que estallaron el 18 de octubre del 2019? Bueno, efectivamente, como tú decías, este libro parte del 2018, y gran parte de las entrevistas se hizo antes del estallido. Por lo tanto, tenían otro foco, ¿cierto?, con el cual lo estábamos haciendo, que tenía que ver con el aniversario del plebiscito, y un poco con develar todo lo que había sido ese proceso entre el plebiscito y la asunción de Patricio Elwin, que es un proceso en el cual pocos autores se habían metido a fondo, digamos. ¿Cierto? Teníamos la historia oculta del régimen militar, la historia oculta de la transición, pero ese periodo había sido poco estudiado. Entonces teníamos como esa idea, y de hecho el título original, no sé si Manuel me va a pegar un chachazo ahí por decirlo. Y está en el libro igual, así que lo sabemos. Ah, verdad, verdad. El título original era El amanecer de la democracia. Pero luego se vino octubre de 2019, y como a tantos otros en nuestro país, nuestro foco, nuestra visión de lo que estaba pasando cambió radicalmente, y nos dimos cuenta de que en verdad el amanecer de la democracia era lo que estaba sucediendo con el estallido, y no lo que había pasado entre el 88 y el 90. Y ahí tuvimos que dar un giro, y también volver a revisitar todo lo que habíamos investigado, volver a revisitar a las fuentes, a los entrevistados, de manera de también recoger lo que era este estallido, estas demandas sociales, y esta transición que nos dábamos cuenta que no había terminado, y que todavía seguía abierta. ¿Cierto? Y por lo tanto se generó este cambio de foco, y por eso también el libro tuvo una demora, porque originalmente el libro debió haber salido el 2019, Manuel, o el 2020. El 2020, al principio del 2020. Claro, pero, claro, tuvimos que hacer todo este, repensar el libro, y además, bueno, después se vino la pandemia y ya las cosas se dificultaron. De alguna manera, eso fue mejor, porque aquí, yo creo que, como muchos, probablemente yo también estoy muy impactada con que los resultados del domingo se parecen demasiado al resultado del previsito del 89. Entonces, ahí preguntarle a Manuel, a la luz de todo lo que investigaron, y además tú eres un periodista con muchísima historia, que también estuviste ahí, ¿cierto? Siendo parte del reporteo de... Estuve reporteando en esos años. ¿Ah? Estuve reporteando en esa transición. Exactamente. Entonces, sí, para mí es bastante impactante, ¿cierto? Y para qué decir, para las generaciones más jóvenes, que la votación de Boris versus Kat haya sido súper parecida, en términos de porcentaje, a la votación de el no versus el sí. ¿Qué podemos sacar de eso a partir de lo que ustedes estudiaron en este libro? Mira, yo primero partiría con una imagen que creo que es muy gráfica. O sea, el desborde de alegría y movilización popular que vimos en la noche del triunfo del presidente Gabriel Boric, el presidente electo, solo tiene comparación y parangón con lo que pasó al día siguiente del plebiscito del 5 de octubre del 88. Porque pasó el día 6. Porque acuérdate que el resultado del plebiscito, después de muchos problemas, finalmente se logró saber concretar alrededor de las 2 del 3 de la madrugada del día 6. Entonces, no hubo celebración masiva en esa noche. La celebración fue el día siguiente en que la gente desbordó la Alameda. Yo estuve presente en esa ocasión y estuve también presente en la noche de este domingo de la semana pasada y evidentemente son claramente comparables. Yo creo que la transición que hubo tiene comparación de alguna manera con lo que ahora está ocurriendo. O sea, era un nuevo Chile que estaba tratando de despertar y ahora vemos algo parecido con distintas demandas, con distintos objetivos, con distintos líderes incluso, respecto de lo que pasaba el 88 al 90. Y por lo tanto hay mucho que aprender de ese periodo para los desafíos que vienen ahora, de saber cómo abordarlo, de no reiterar errores que se cometieron en el pasado, de hacer mejor las cosas de lo que se hizo para que en 30 años más no haya de nuevo otro estallido y diciendo, oye, los del año 2019 al 2021 no lo hicieron tan bien. ¿Te fijas? Entonces creemos que nuestro libro contribuye a eso. Bueno, y además porque también nos permite entender los contextos. O sea, la mayoría de los entrevistados que hablan en el libro explican que estos acuerdos tenían que ver también con la atención de los militares, ¿cierto? Con Pinochet en el Senado, etc. O sea, con todos esos acuerdos que finalmente impidieron que se pudieran hacer de manera mucho más directa esta lógica democrática. Y por eso para muchos, incluyéndome, o sea, es que uno piensa, la democracia empezó a pelearse, o sea, empezó como a vivirse ahora, probablemente uno dice, ¿qué fueron estos 30 años, no? Y hay que preguntarle a Karen, porque leyendo el libro, y esta es mi hipótesis, la podemos desarmar si quieren, pero leyendo el libro uno también aprende que muchas de las demandas que aparecieron ahora y que no estaban de manera tan evidente a principios de los 90, sí tienen que ver con un sistema económico que viene de ese momento, pero que en ese momento no se veían los niveles de inequidad que produjeron después. O sea, lo que me refiero es, en ese momento la dictadura terminaba diciendo, pero nosotros sacamos a tanta gente de la pobreza, ese es el discurso. Luego, cuando uno va a los datos, no es tan así. Le dimos estabilidad al país, se transformó en un ejemplo de modelo económico, los Chicago Boys, etcétera, etcétera. Y entonces, en ese momento, varios de los ministros de la transición que ustedes entrevistaron, Foxley, entre otros, o Minami, entre otros, dicen que había que cuidar lo que se había logrado. Pero no se calculó que eso que se había logrado también era la simiente de la inequidad, que es lo que nos tiene movilizados hoy día, ¿no? Karen, hablemos un poquito también de esos dos tiempos, ¿no? De lo que había que cuidar y de lo que también fue generando. Lo que pasa es que ahí también, y aquí hay una opinión súper personal y que no sé si representa lo que piensa Manuel, digamos, acá también es súper fácil ser general después de la batalla, ¿no? Ver la historia de los 30 años a partir de lo que estamos viviendo hoy y no de lo que se vivía en ese momento también es un error desde el punto de vista intelectual, digamos. No es lo mismo hoy día pensar en salir a la calle a movilizarse que lo que era pensar en salir a la calle a movilizarse el año 88, ¿cierto? No es lo mismo pensar en reformas estructurales cuando tienes a Pinochet todavía con un nivel de poder enorme, de hecho todavía en la moneda, ¿cierto? ¿Qué pensar en hacer reformas estructurales hoy día? Hoy día tú puedes decir, claro, no hay mayoría en el Congreso, ok, pero no tienes una figura como Pinochet y no produces el miedo que producía Pinochet en ese momento, ¿cierto? Yo pienso, por ejemplo, en momentos como el boinazo, ¿cierto? Cuando la gente realmente pensaba que los militares podían volver a tomarse el país. ¿Te fijas? Hoy día si vemos unos militares cayendo con boina negra, ¿verdad? ¡Ah, qué divertido lo que están haciendo! ¿Te fijáis? Pero en ese momento había miedo. Entonces también yo... Yo, y era parte de mi interés en esta historia, yo también quería plasmar lo que era ese tipo de negociaciones y la posibilidad de salir de la dictadura de manera pacífica teniendo a Pinochet con un tremendo poder y teniendo a los militares con un tremendo poder y teniendo el miedo de que en cualquier momento podían volver a tomarse la pelota. ¿Te fijáis? Entonces yo creo que también tiene que ver con el momento histórico que se vivía. Por supuesto, y esa es básicamente la gracia del libro. O sea, ver qué era lo que se podía o no se podía. Ahora es interesante leer y ustedes en el post-escriptum ponen ahí a disposición de los lectores y lectores del libro la posibilidad de ver las reflexiones que estas mismas personas que ustedes entrevistaron sacaron por este adivido, ¿no? De qué tan autotríticos han sido algunos y otros no tanto, ¿cierto? Y qué es lo que ellos dicen se podría haber hecho más o no. La verdad es que esto era lo que teníamos. Ahora, una de las cosas que a mí me gustó mucho del libro y les recuerdo que conversamos con Manuel Denaló y con Karen Trachtenberg que son periodistas, ambos además académicos de la Universidad de Olfo Ibañez y coautores junto a Sebastián Alanes y Cristian Cuevas de los años que dejamos atrás 1988-1990, la transición en deuda. O sea, me gusta mucho que este libro tiene un capítulo dedicado únicamente a la prensa y a la cultura. Y yo partí hablando del tema del relato, ¿no? De cómo es importante también hacer historia porque la realidad se construye, como dice Barico, ¿cierto? Entre el dato y el relato. Y las próximas generaciones van a poder entender más o menos, ¿cierto? A partir de también los relatos que se han construido. Y los relatos son tan poderosos que sospechamos, por ejemplo, a propósito de la dictadura, ¿no? Que parte importante de los votantes de Kass votaron anticomunistas por un fantasma, ¿cierto? Que está ahí instalado, que nunca se ha instalado en Chile, pero que hay... Y es muy importante también ver qué rol ha tenido la prensa en eso y qué rol ha tenido el Estado para proteger o no a la prensa independiente. Y aquí hago un paréntesis solo para que la gente entienda el contexto, ¿no? Es como, en la dictadura había muchos más medios escritos que ahora. No teníamos internet. Pero había más revistas de oposición, ¿cierto? Había más radios de oposición también que lo que tenemos hoy día. Entonces, eso ya es un dato, y me parece súper importante, Manuel, que se hayan dedicado a hablar de eso, ¿no? De cómo fue también gestándose esta lógica de medios que era una bajada cultural fundamentalísima que vivimos hoy día. Cuéntanos por qué era importante para ustedes detenerse en eso. Mira, por lo que tú acabas de decir, porque te recuerdo que en dictadura incluso había dos diarios de oposición. No uno, dos. El Fortín Mapocho y la época, ¿ya? Entonces, se da la paradoja. Hay más de análisis, Apsi, ¿cierto? Y más la revista, por supuesto, hoy análisis, Apsi, cauce, etcétera, ¿no? Se da la paradoja que en un gobierno dictatorial, en un gobierno que asesinó, que hizo desaparecer inclusive a colegas periodistas, bueno, había más posibilidades de libertad de expresión de todas las corrientes de opinión, al final de la dictadura, por supuesto, no al comienzo, ni en su parte intermedia, que lo que hay ahora en democracia. Y yo creo que en eso hay una responsabilidad clara de las autoridades en democracia. Es decir, por un lado, no hubo una suerte de visión más equilibrada con las posibilidades que tiene el Estado para fomentar el pluralismo a través de la publicidad que maneja, por un lado. Por otro, faltó una capacidad de adaptación de parte de nosotros, los periodistas, a las nuevas condiciones. No se podía seguir haciendo lo mismo que se hacían dictaduras después exactamente en el nuevo régimen que teníamos a partir del 90, esta democracia semisoberana, como la llamo un intelectual como Carlos Zuneus, que tenía muchas restricciones. Había que hacer cosas distintas. Había que hacer mejor las cosas de lo que lo hacíamos antes en los 80 y fines de los 70. Y yo creo que ahí hay un doble aprendizaje, pero la responsabilidad mayor, sin duda, de las políticas públicas, que son fundamentales para que haya pluralismo en la prensa, que no solo es político, es de género, es regional. O sea, el pluralismo es la expresión de la diversidad de la sociedad chilena y eso hoy lo tenemos solo en el campo de las redes sociales, pero no lo tenemos en el campo de la prensa ni de la televisión, con muy pocas excepciones. Así que uno las puede contar con los dedos de la mano. Entonces, eso nos llevó a decir que ese tema había que contarlo, había que contar lo que pasó en ese periodo final, porque allí se gestaron en ese periodo del 88 al 90 las cosas que sucedieron durante esos, no son 30 pesos, son 30 años. Sí, no, y además uno piensa si hubiese sido posible ese nivel de movilización ciudadana si no hubiera existido esos medios a finales de los 80, ¿no? Y como hoy día mismo, o sea, nosotros nos preguntamos si hubiera movilizado a la cantidad de gente si no existieran las redes sociales, si no existiera la... Tendríamos esta cantidad de denuncias con respecto a la violencia de Estado si no hubiese esta cantidad de material filmado en los celulares. Son tremendas preguntas. Ahora, para ir cerrando, Karen, me parece súper interesante la salida de este libro. Luego, viste, como dicen los budistas, lo que sucede conviene y es como que esto no salió cuando tenía que salir, salió ahora. Y hoy día resulta tremendamente contingente hablar de este momento. Cuéntanos un poco cuáles son las expectativas que tienen ahora con la salida del libro. Bueno, un poco la idea de este libro tiene que ver con plasmar esa parte de la historia que, como yo te decía al principio, estaba poco estudiada y que tiene una relevancia histórica brutal para lo que está sucediendo hoy día. O sea, como conversábamos hace un rato, lo que está sucediendo hoy día tiene que ver con esa democracia pactada, con ese paso a la democracia pactada, tiene que ver con esta justicia en la medida de lo posible, tiene que ver con desigualdades que se arrastran desde la dictadura, ¿cierto? Entonces, revisitar ese paso de la dictadura a esta democracia incipiente y a esta democracia que hoy día nos damos cuenta que no era democracia en rigor, tiene un valor histórico y tiene un valor comunicativo importante sobre todo para las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, por razones obvias, tienden a juzgar el pasado con los ojos de hoy, ¿cierto? Porque no vivieron, en su mayoría, lo que sucedió en dictadura. Yo misma tengo que reconocer, yo tenía once años cuando fue el pleicito, digamos. Entonces, tiene un valor histórico, pero tiene también un valor comunicativo, un valor docente, un valor académico, respecto de lo que sucedió en esa época, cómo influye en lo que está pasando hoy, qué se pudo hacer, qué no se pudo hacer, y que las nuevas generaciones también entiendan que el paso fue un paso muy forzado, fue un paso, si bien derrotamos a la dictadura con un lápiz y un papel, digamos, pero no fue tan simple, ¿cierto? Llegar ahí, llegar ahí no fue malo. Ni llegar ahí, ni tampoco lo que sucedió después, ¿te fijas? No fue la democracia soñada, la alegría no llegó como se esperaba, pero ¿por qué? Y el por qué es lo que está en esas páginas. Y eso es súper importante para el hoy. Yo tengo exactamente la misma de Karen, entonces, también, nuestra generación y nuestra generación de periodistas viene de otro lado, ¿no? Y probablemente poder encontrarse con, de otro lado estoy pasando generacional, experiencialmente. Y ahí preguntarte, Manuel, también de este ejercicio que ustedes hicieron acá, de hablar con quienes fueron protagonistas de estos años, quienes hicieron los acuerdos, quienes hoy día miran esos acuerdos con más o menos crítica, ¿cierto? O quienes los argumentan, o los excusan, etc. Pero te pregunto como periodista, y como maestro de periodistas, ¿qué te gustaría a ti que aprendiéramos de este ejercicio que ustedes hicieron en este libro? Que siempre hay que examinar el contexto. O sea, que las cosas se explican no solo por sí mismas, por los hechos, sino por el contexto. Un poco lo que decía Karen al comienzo. Es decir, era muy distinto hacer las cosas en dictadura, cuando había espionaje, cuando un gran dirigente político, importante para la izquierda que quería salir de los fierros y pasar a la política a la política pública, como Jekar Neme es asesinado, lo contamos en el libro, en septiembre del 89, o sea, cuando faltaban seis meses para la democracia, se asesina un dirigente. Y hoy están presos las personas que fueron responsables de. Entonces yo creo que eso era muy, eso es muy importante de entender los contextos. Enseguida, conocer un poco más a los personajes. Cada vez que presentamos un personaje relevante, tratamos de dar algo de su biografía, de su trayectoria, porque si bien los personajes no explican toda la historia, sí explican una parte de ella. y para las generaciones jóvenes parecerá cruel lo que voy a decir, pero nombres como Elwin, como eh Saldívar, como etcétera, muchos de ellos. Claro, son nombres que a estas alturas parecen como Carlos Ibáñez del Campo, como Jorge Alessandri Rodríguez, nombres de eh, son personas, algunos de ellos vigentes todavía, pero parecen para las generaciones jóvenes completos desconocidos, son nombres en un libro. Entonces había que presentarlos. Y lo otro es que vean que la democracia es algo que hay que cautelar, proteger, defender, cultivar. Es como una planta. Hay que regarla, hay que darle abonos de vez en cuando, hay que desmalezar los alrededores, preocuparnos del contexto. Yo siento eso, que a la democracia tenemos que cuidarla entre todos y yo creo que eso es una lección permanente en todas las páginas del libro. Bueno, ya lo saben entonces. Los años, ¿qué dejamos atrás? Mil no ochenta y nueve, mil noventa, la transición en deuda. Hemos conversado con Manuel Denaro y Karen Trastenberg, quienes junto a Sebastián Alanes y Cristian Cuevas y sus estupendos y estupendas ayudantes. Hay que decirlo, ellos les agradecen acá en el libro. Por supuesto, este es un trabajo en equipo porque es un trabajo profundo con muchas entrevistas, con mucha investigación y que ya está disponible en librerías editado por Catalonia. Karen, Manuel, muchas gracias por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias. Y un saludo a todos los auditores de la radio. Muchas gracias, Manuel. Nosotros tenemos que ir despidiendo el programa. Yo regreso hoy día a las cinco como adelantado en la entrevista anterior conversando con el subse del Minbú. Vamos a estar a las cinco haciendo Mujeres Haciendo Ciudades, un nuevo mapa, junto a Marcela Ruiz Tagle y Pia Montealegre de la Corporación Ciudades y de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo conversando con Paulina Zaval, exministra de Vivienda y Urbanismo respecto a la ciudad y políticas de vivienda. Así que eso es a las cinco de la tarde y mañana a las diez regresamos para hacer más semáforo. Que estén muy bien. Chao. Muy chao. 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 Chao.